Por las almenas de tu mezquita Se enreda el viento con su canción Y en las serenas tardes bonitas Separa el tiempo bajo tu sol Yo con mi laine te quiero ver Tú nes dorado bajo tu che Li tunecina es para amar Con la divina luz de camar Huerta tafuna eres santí Tú nes la cuna de mi martín Eres un pueblo que me cautiva De dedicerte hasta que va Por eso vuelvo tú nes mi vida Para quererte todo mi mar Yo con mi laine te quiero ver Tú nes dorado bajo tu che Li tunecina es para amar Con la divina luz de camar Huerta tafuna eres santí Tú nes la cuna de mi martín Huerta tafuna eres santí Tu nes la cuna de mi martín Huerta tafuna eres santí Tú nes la cuna de mi martín Tú nes la cuna de mi martín Huerta tafuna eres santí Huerta tafuna eres santí Tú nes la cuna de mi martín 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 Tú nes la cuna de mi martín